¿Qué pasa si la guerra continúa? El mundo ha brotado algún otro virus pandémico que puede arrasarnos a todos La música de la radio despeja Las ocurrencias de algunos programas te pueden hacer reír Y lograr ponerte un poco de buen humor en este tedioso día Los pensamientos viajan por las cabezas de todos Algunas preocupaciones son compartidas Como los problemas económicos, las deudas Los ajustes que hay que hacer para poder llegar a fin de mes Etcétera ¿Y qué decir si de amores andamos sufriendo? ¿Cómo huele al pensamiento cuando estamos enamorados y no nos sentimos correspondidos? ¿Cómo una canción puede cambiarte el día? ¿Cómo un recuerdo puede llenarte el alma? A cierta edad las dolencias se manifiestan Y los huesos hacen su concierto de ruidos Y nos ponen en situación de que ya no somos los mismos de ayer La tele empieza con sus malas noticias Porque las buenas son si este o aquel ganó un premio por su actividad artística O si tal o cual tiene un nuevo amor Y van ya cuantos Mientras vemos cómo se ostenta la buena vida La buena comida El buen vestir por la televisión Algunos sueñan en secreto ser como ellos O tener sus aparentes dichas sin fin Que un golpe de suerte nos saque de la pobreza O que al menos podamos pagar los impuestos y arreglar la gotera del techo Mientras todo esto pasa Hay alguien en alguna sala de espera en este momento Que reza temblorosa Para que sus estudios le den bien Y que el médico le diga que no es esa enfermedad tan temida Alguien ruega en el silencio de un templo vacío Por su hijo que anda extraviado por la vida Sin orientación ni objetivos Perdidos como si estuviese atrapado en una telaraña invisible Alguien se culpa y no puede dejar de culparse por lo hecho Lo dicho O lo decidido Otro que arremete con violencia contra todo Pega, insulta, critica, calumnia Y así todo el día Está quien no quiere soltar la mano de ese ser que ya no está Que ya se fue Y deja los lugares vacíos Vacíos para siempre Como una ceremonia de un tiempo que ya no va a volver Andamos todos un poco desarmados Quien más, quien menos Tratando de disimular algunos Y otros buscando tapar con otras cosas Los recibos que quedan en el alma El ruido, los excesos Lo frenético de las relaciones espontáneas Son solo una muestra de una necesidad mayor Que viaja por dentro Pero que se alivia un rato quizás en las propuestas de diversión ¿Cómo te digo yo que todas esas cosas no te van a sacar del estado en el que estás? ¿Cómo te convence de que ni el alcohol ni otra búsqueda de satisfacción física hará lo que nadie en el mundo puede hacer? Calmar tus ansias internas El mundo te ha construido Te ha dado una imagen que no es la original No es la verdadera Si hasta cuando contás tu historia hay un gran porcentaje de exageración en esos hechos Porque contás lo que te conviene Y lo manejás como te conviene Y lo peor de todo es que De tanto deformar la realidad de tu vida Vos mismo te la terminás creyendo Pero un día cuando todo esto pase Y tengas que presentarte delante del Padre de las luces La verdadera historia de tu vida te será revelada Entonces vas a entender el porqué de muchas cosas Vas a ver la razón de tus sufrimientos De cuánto tuvieron que ver otros Pero también de cuán responsable sos vos mismo Vos misma de los acontecimientos de tu vida Vas a entender todos los eventos Y más que nada vas a ver que en todo aquello Dios ha intervenido O pudo haber intervenido si solamente lo hubieses dejado Si tan solo hubieses creído Por eso digo hermanito y hermanita de mi corazón No te creas el verso del mundo Porque el mundo siembra en vos Y va a cosechar eso que siembra Pero la siembra del mundo Ahoga la semilla del reino de Dios ¿Te diste cuenta de que las flores Los árboles, las aves Y hasta las fieras salvajes cuando rugen Elevan su vista a los cielos? ¿Te diste cuenta de que ante la desesperación Por reflejo unís tus manos en posición de súplica? Porque hay algo dentro tuyo que busca conectarse Pero el mundo no te deja O no sabes cómo hacerlo Apelo hoy a tu sentido común Pensá en lo que te digo Aprovechá el tiempo presente Busca cosas que te edifiquen Que te hagan crecer Y por sobre todo Sé buena gente No sabés la gran diferencia que podés lograr en el día De una persona con tu amabilidad Con tu bondad Y tu gentileza Dios te ama No lo olvides Hoy es un gran día